Música ¿Cómo les va? Bienvenidos al Picadito 66 que es el primero de 2019 vamos a celebrar, se va Mauricio en este 2019, se irá en diciembre como corresponde también corresponde que renuncie si tiene algo de dignidad después de tanta protesta, de tanto hambre, de tanto ruidazo de tanto despido, de tanta muerte, de tanto viejo robado, o bien el juicio político, si tenemos políticos que le hagan caso a tantos pedidos de juicio político creo que es el presidente que acumula más cantidad de pedidos de juicio político en la historia lo que vamos a hacer ahora es agradecerle mucho al artista Víctor Leali un dibujante maravilloso creador de Dibu, entre otras cosas, que hizo esta intro que me va a acompañar durante todo el año, por supuesto que está la yegua, mirenla, hay una madre de Plaza de Mayo, ¿qué más tenemos? está mi perro, el Tano, los pueblos originarios representados por Pocahontas que también representa a Disney, la música el bombo, el pueblo, estoy allí yo tocando el bombo en este canal, el canal de Leonardo Greco, gracias por suscribirse suscríbanse al canal, toquen la campanita y cada vez que subo un nuevo video durante este 2019 de celebración porque se va Mauricio Macri van a tener entonces ustedes en el teléfono o la computadora, donde sea el aviso hay un nuevo video o estoy transmitiendo en vivo, bueno vamos a ir con los 12 videos, los primeros de este año y comienzo con el ruidazo he compaginado todos los ruidazos en todos los barrios de la capital federal en Olivos, en el interior la gente que protesta y dice de alguna forma, con tamboriles con bombos, con ruidos o simplemente con la puteada Mauricio Macri la puta que te parió hay un boliño suelto con el barrio con la puteada con el mollo y suelta que de este pueblo no va a hacer nada nosotros gritamos que la cual el corazón se olvida esa casa es el peor maldita 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 por ¡Gracias! 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 Acostado en un puente para tirarse, para matarse y apareció uno el Diablo, y le dijo ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a matar? Sí, estoy podrido de todo, tengo un montón de plata, hice de todo, y esto me arruinó, esto nos arruinaron, no sé qué hacer, ya estoy podrido. Eh, pero no te maté, le dijo el diablo. ¿Qué podemos hacer? le dijo el tipo. Y bueno, ¿probaste con eso? Pim, pim. Ah, no. Bueno, yo te enseño, bajate los pantalones. Y se la puso hasta el cogote. ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? dijo el tipo, pelotudo globoludo. No sé, le dijo Macri, el diablo. Yo me voy pa'l corzo. Vos no sé. Así está vos, argentino, pelotudo. Pelotudo al cubo. no sé, no sé, lo endó. Gracias por ver el video. No sé cómo les da la cara para todavía salir a caminar por la calle. Son unos vendepatrias. Unos vendepatrias. Se las llevaron todas ya, ¿no? Nos van a dejar fundidos. Así. Vendepatrias. Nos decepcionaron a todos. Tienen la cara todavía para salir a caminar por la calle. Dale, Bufogne, contestame. Mirame a la cara. La gente se está cagando de hambre, Bufogne. La gente se está cagando de hambre. A ver, papá Amante el fly body, no? Bien pedo, vea con esto Qué miedo, eh La libertad de viajar Llegás y podés Nos dijeron que uno a uno Nos íbamos a salvar todos los argentinos Uno a uno nos quedamos sin trabajo Uno a uno nos compramos la heladera Y no teníamos con qué llenarla Uno a uno se fue pobreciendo el pueblo argentino Al uno a uno Producción, producción y producción Y trabajo que lo que necesito El pueblo argentino Les pido que se pongan al lado mío Y que me ayuden A dar todos los pasos Para cambiar el país Y para construir La victoria de los que menos tiene La victoria de las mujeres Y de los jóvenes argentinos Para que vuelvan a soñar con un país El instinto Muchas gracias Misiones Unidad ciudadana Ha venido para quedarse Aquí no se acaba nada Hoy aquí empieza todo Este Clark que está ahí Se está llevando los puestos del Del parque Rivadavia De la venta de libros La verdad es una locura La gente está desesperada Recién se armó quilombo acá Ahí están los pelotudos estos Allá están los de la ciudad Estos que se ríen La verdad Bueno, le están desarmando Los puestos a la gente La gente que está Laburando históricamente acá Están sacando todo Yo paré a comprar un libro Y... La verdad está desesperada En principio dice que Los van a llevar a Rivadavia No sé dónde los van a poner Y después vendrán por los otros Es una... La verdad es una locura La verdad es una locura Seguimos dejando gente sin laburo, eh Cambiemos, gracias Hay como una especie de imaginario De que hay, eh... Trolls de un lado y del otro En las fuerzas políticas Sobre todo desde que está Cambiemos en el gobierno Siempre se habla de los famosos trolls Los que operan, eh... Pagos o no Desde el gobierno En redes sociales El... este... Mundo de las series, por ejemplo También ha mostrado Lo que son ejércitos de gente Operando en las sombras Para generar tendencias En Facebook o en Twitter Hay una parte De las últimas temporadas De Homeland Donde se ve como una especie De submundo, eh... Ligados a un youtuber medio raro Que tiene gente Escondida con sus computadoras Este... Tuiteando y tuiteando Generando tendencias Pero uno nunca sabe Si es cierto o es, este... Mito o hay algo intermedio En la idea de que hay trolls Que hay gente que, eh... O milita porque cree Y es una forma de militar En redes sociales O porque están pagos Y en estas, eh... Últimas jornadas La revista Noticias Publicó un artículo Que es Noticias en un asado Con los trolls De Cambiemos Noticias en un asado Con los trolls De Cambiemos La periodista Daniela Sian Eh... Está en línea Y... Daría la impresión De que se metió En un asado Con trolls O con militantes De redes sociales De Cambiemos Daniela Sian, Jairo Stachas Te saluda, ¿cómo te va? Hola Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día Bien, ¿cómo es eso? De que estuviste vos Personalmente En un asado de trolls ¿Qué es eso? Sí, bueno, fue así Parece medio raro Pero... Bueno, me invitaron Bajo la consigna Los trolls También comen asado Que fue medio raro ¿En serio? Eh... Sí, fue un poco así En realidad Eh... Para... Para entender Arrancó ahora Unos tres meses atrás Esta nota Eh... Con otra publicación Que hicimos en Noticias Donde en realidad Contábamos cómo El gobierno Precisamente Cambiemos Está queriendo Introducir WhatsApp Para la campaña De este año ya, ¿no? Cuesta decir Del año que viene Ya es este año Eh... Empezamos contando de eso Y a partir de... De la estrategia Que está teniendo Cambiemos En WhatsApp Empecé a meter A través de Twitter En realidad Como primera forma Empecé a buscar Grupos de WhatsApp De Cambiemos Me habían comentado Que existían algunos Que por ahí La intervención De Marcos Peña El equipo que lidera En comunicación Era crear más grupos De todo el país De todo el país Y empecé a encontrar A ver si había alguno abierto Porque bueno, sabemos Que hay links Donde uno puede entrar A los grupos Que lo inviten Con el link abierto Y... 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 Después... O... Y... 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 Como te dicen directamente WhatsApp masivamente durante esta campaña, yo te conté en esa nota de cómo funcionaba este grupo en el mundo se sumaba y a partir de un grupo a filtro, que era este de Mauricio Macri, los mil ciudadanos, los administradores se iban ubicando según tu localidad en distintos grupos que tenían armados a través del país. Era bastante ludo, por lo que me contaron había arrancado alrededor de septiembre y octubre del año pasado, así que llevaban unas pocas semanas de funcionamiento, pero según ellos habían crecido mucho. Bueno, me metí ahí, empecé a contar cómo funcionaba esto y después ahora, fin de año, el 29, creo que fue sábado 29, me invitaron a un asado. Bueno, obviamente que tenía muchísima curiosidad, cualquiera que me escucha, que es periodista, seguramente dice, bueno, me gusta leer también. Fui a un asado en Villa Lugana, ahí en el hospital, estuvimos comiendo en una parrilla, llegué, eran alrededor de 20 personas, un ensalado, parrilla de hachuras, ensalado, pacita, lo que uno se imagina era un asado. Y de repente, bueno, me di cuenta que, bueno, el primero era toda gente grande, eso me llamó bastante la atención, porque uno por ahí se imagina que detrás de Twitter, de manejo de redes sociales, de votar, hay gente más joven y era gente bastante grande. Y después que no se conocían, eso también me llamó la atención, y se llamaban por los nombres de Instagram de Twitter. Ahora, pero Daniela, ¿estamos hablando de un grupo de amigos que militan Cambiemos y que tiene un grupo de WhatsApp, o estamos hablando de una especie de, no sé, espacio auspiciado por el gobierno? Bueno, en realidad no, grupo de amigos no son porque no se conocen, y empezaron a hacer estos grupos a través de conocerse por Twitter y de contactarse por redes sociales, o sea, era toda gente que ya más o menos venía publicando algunas cosas en Twitter, otros que sabía que estaban a favor de Cambiemos. Ahí hay un gris, digamos, en cómo empezaron a contactarse. Algunos dicen que había un grupo a las perdidas que vino de Mendoza, donde se empezaron a identificar. Hay alguna otra teoría de los que están alrededor de este grupo, porque no todos opinan y cuentan lo mismo, que es que en realidad habría alguien con una base de datos donde fue agregando a un grupo de WhatsApp, pero teniéndose previamente los números de teléfono de otras personas que eran más afines a Cambiemos. Los datos que no se conocían y que sí estaban de acuerdo, que todos estaban tuiteando a favor de Mauricio Macri 2019, a favor de cada uno de los candidatos de su localidad. Había gente de distintos lugares, mayormente acá de la provincia de Buenos Aires, también uno de Mendoza. Hay uno de los organizadores más importantes del grupo, que es de Santa Fe, que no le podría estar en este momento, por el cual yo le he hablado de otra oportunidad. Y uno de los que más activamente participa, que es la IBE Capital, que precisamente es el que más sabe, digamos, de redes y el que ha tenido una experiencia laboral en ese sentido. Porque hasta ahora lo que me decían era que todo lo hacía por militancia, que ninguno cobraba por hacerlo. Y sí, obviamente, podía haber algunos casos donde sí lo hicieran por cobrar, pero que ellos no lo hacían de esa manera. Que eran simplemente admiradores de más, que eran seguidores y que sin intención de que volviera a ganar. ¿Y cómo trabajan? O sea, tienen un grupo de WhatsApp, imagino que ahí reenvían o viralizan cosas por WhatsApp, pero también ¿qué hacen? ¿Cordinan ahí qué tuitear en redes sociales? Ayer, por ejemplo, Brancatelli, en su cuenta de Twitter había puesto una encuesta que decía estamos mejor o peor que el 2015, y la votación parece que en un momento iba para un lado, después fue para el otro, y él decía acá entraron a operar los trolls de que cambiemos. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero hay como una especie de uso del WhatsApp ese para decir che, está esto, salgamos todos a tuitear o a publicar algo. ¿Es así eso? ¿Tiene algún piso de realidad? Sí, absolutamente. ¿Tiene algún piso de realidad? Digamos, lo que yo no puedo comprobar en este caso es que claro es que ellos tengan alguna directiva específica del gobierno. Ellos tienen algunos vínculos, de hecho al asado que yo fui, estuvo el diputado nacional Daniel Lipovetsky, que es el PRO, fue el único político que fue, ellos se invitaban a Macri, a Vidal, digamos, por algún grado de utopía, según algunos de ellos, pero otros creían que podían ir, fue Lipovetsky. Ellos tienen algún contacto político y lo que hacen, sí, todos los días, es a través de estos grupos plantear hashtags del día y después sumarse a algunas campañas que ya se han instalado, que instalen otros tuiteros, tienen contacto con otros tuiteros, de hecho yo les pregunté por algunos muy conocidos en Twitter que tienen arriba de cien mil y doscientos mil seguidores y que realmente imponen mucha tendencia, me dicen que los conocen, quizás son algunos que tienen nombres inventados o que su avatar es, no sé, comida, un dibujo, ellos dicen que son personas reales, que del otro lado una persona real, que ellos le conocen, que son buena gente, mucho no te dejan indagar, es como un medio difícil, pero bueno, sí, lo que hacen, a los dos me preguntaban, se ponen hashtags todo el día, algunos con mayor éxito que otros obviamente, se suman a veces, esporádicamente a contestar a algunos tijeristas, ellos le dicen, atender, vamos a atender a tal, eso yo la nota no lo puse, digamos, porque habían sido algunas cosas a las perdidas, pero por ahí en los últimos días empezaron a aparecer algunas cosas más, porque bueno, esa nota la retuiteó algún dirigente tijerista y entonces empezaron a atacarlo y a responderle todos masivamente a los que criticaban la nota, y después lo que hacen, sí, en relación a lo que decían y Branca Pellis, yo en la nota ponía algunas capturas de pantallas de los grupos, donde en cualquier encuesta que ellos ven en Twitter, que están vendiendo al gobierno o haciendo un condeo a ver quién se va a votar este año, ellos votan motivamente y empiezan a decir, bueno, a ver, directamente ponen a ver si revertimos esa encuesta, y ponen el link de la encuesta de Twitter y todos empiezan a reportarse como que se votaron. Según lo que cuentan, esto mismo, porque si lo hicieran en un grupo de WhatsApp donde hay muy pocas personas, digamos, por ahí no podría incidir demasiado, pero según ellos dicen, hay 80 grupos en distintas provincias y a través de todos los grupos están en la misma directiva, entonces lo que por ahí uno puede hacer creer es que básicamente una persona que viene teniendo una encuesta según un determinado resultado le entran una cantidad de votos que le revierta la encuesta, de hecho, ellos muestran cuando logran prevertirla, ponen, logramos dar la vuelta, hagamos como un aviso del triunfo que tuvieron. Y a vos, por último, Daniela, y te agradezco la charla, ¿te queda la sensación de que es un grupo de militantes pero en el ámbito digital que en vez de ir al territorio a una unidad básica como en otra época se juntan en WhatsApp y en redes sociales o que es algo orgánico bancado por el gobierno? Entre esas dos, ¿dónde están más cerca según lo que vos estuviste en ese asado con ellos? Es difícil, pero creo que puede haber un poco de las dos cosas. Quizá no sé si hay como un mecanismo tan aceitado u organizado de parte del gobierno, pero sí creo que hay conocimiento de todo eso. De hecho, en la primera nota donde yo hablé de cómo el gobierno quiere utilizar WhatsApp, por lo que a mí me cuentan desde Cambiemos tienen conocimiento de estos grupos, conocen a algunas de las personas que los manejan y algunas personas que los manejan tuvieron como trabajo utilizar las redes sociales. Digamos, no es que simplemente son militantes de Cambiemos. Se especializan en esto, conocen de lo que hacen, de hecho, saben cómo aumentar miles de seguidores en una cuenta y pasar, digamos, cambiarlos a Roma estratégicamente para que la gente siga más o para ocultar la identidad. Hay una organización que hace pensar que no solamente son militantes de Cambiemos y que además son militantes solamente de Cambiemos no tendrían por qué algunos, no digo todos, ocultar su identidad, cambiar su identidad, el nombre, como que hay como una zona gris y sí hay algunos tuiteros que conocemos, digamos, que solamente están para dar alguna información, incluso en medio falsa, digamos, hay una organización y hay un gris que espero poder seguir investigando, pero bueno, es complejo, digamos, probarlo y todo lo que tiene con las redes que no se han regulado y demás sistemas de energía ya son muy complejos a ver. Daniela Sian, periodista de la revista Noticias, que se fue a comer un asado con trolls de Cambiemos o con militantes digitales o con punteros digitales, en este caso comunicados al gobierno. Sip it, whip it Waddy, waddy Si Dios existe, que pare la orejita Se inventaron una grieta Es que algo quieren enterrar Que se haga un día y que baje la guadaña Que se lleve a la renguita y al gatito de Pratay Macri, Macri, la concha de tu madre Macri, Macri, concha bien de tu mamá Macri, Macri, la concha de tu madre Macri, Macri, concha bien de tu mamá El Michifu genera empleo despidiendo Subsidia al campo y te hace el hoyo con el gas Dándose dique de morales caballeros Y son todos delincuentes con cuentas en Panamá Macri, Macri, la concha de tu madre Macri, Macri, concha bien de tu mamá Macri, Macri, la concha de tu madre Macri, 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 concha bien de tu mamá Guárdense algo que el invierno va a ser largo Porque la vida pone todo en su lugar Pues todo vuelve y ya estamos volviendo Con la jefa el movimiento nacional y popular Macri, 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 la concha de tu madre Macri, Macri, concha bien de tu mamá Macri, Macri, la concha de tu madre Macri, Macri, concha bien de tu mamá La concha bien de tu madre, Macri, Macri La concha de tu madre, Macri Macri, concha bien de tu mamá La concha bien de tu madre, Macri, Macri La concha de tu madre, Macri Macri, concha bien de tu mamá La mezcla del candombe de allá más el tango de por acá, no sé si se escucha, pero esto es muy porteño, esto es muy de Buenos Aires, esto es muy de mi ciudad. Muchas gracias por estar atentos a este picadito. Síganme mandando a este número de teléfono todos los videos que ustedes reciben e inclusive los que se pueden grabar ustedes mismos protestando por algo o estando contentos por alguna cosa que sucede en nuestro país. Así que los dejo con el tango, con estas parejas que espontáneamente están bailando en una de las plazas que más quiero, donde venía mi viejo con sus antigüedades. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Arranqué el año con más de 18.000 suscriptores, otros 18.000 en Instagram y casi como 13.000 allí en Twitter. Acá tienen todas las cuentas. Muchísimas gracias por seguir. Y a estos picaditos los hacen ustedes porque los videos me los mandan ustedes a este número de teléfono. Pásenla ustedes muy bien. Los dejo con este tangazo. Gracias. 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 Gracias.